¿Qué son las bellezas de Reun? No sé, me imagino que en el certamen Me imagino que en Reun Cuidado nada más con las pirañas y cocodrilos Estamos acá desde nuestro querido Retaluleu Bienvenidos a un paseo más Aquí vienen ya los amigos Si te vas para allá, está más bajo, mira ¡Caminá! Cuidado nada más con las pirañas y cocodrilos Es pura arena abajo Estamos acá en nuestro paseo de sábado El pequeño relax de hoy Hola ¿Dónde estamos ubicados? Para la Andrea ¿Qué? Para la Andrea ¿Para quién más? ¿Quién es la tuya? ¡Saludos para Lisbeth! ¡Saludos para Lisbeth! ¿Y dónde vas Jordan? ¿A quién le vas a mandar saludos? ¿A la qué? A la Sidney ¿A la Britannia? A la Britannia ¿A la Britannia y a la Kimberly? ¡Saludos a la Britannia y a la Kimberly! ¡Saludos a la Britannia y a la Kimberly! Ah, bueno, hoy se reservó Sí Hola chicas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues son las bellezas de Reú? Ah, no sé, me imagino que en el certamen ¿Quieres mandar saludos? Sí 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 Ahí viene la Vista Panada Disfrutando de un rico chapuzón acá en la Laguna Perdida ¡Está haciendo los banquitos! ¡Eres! 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 ¡Eres 100% tinta manchas de cedal! ¡Hágalo a todos! ¡Pío, pío! Es que si nació aquí Así le quitamos los pañales Y allá en plena plática Sobre todo el compañerismo No falta aquí en Amantes de Pedal Reú Y todos compartimos Hay una oreja, me gusta que Que las chicas son de azúcar No se quieren mojar, ¿verdad? Pero Estamos aquí en nuestro paseo Y los muchachos van a hacer un acto Que no lo intenten en casa Vean ustedes Estos jóvenes caminan encima del agua No sé ni para dónde van Hoy en el colacito del sábado Este hermoso lugar que Ubicado acá en Retaruleu Eso No intenten eso en casa Pues me siento muy bien porque La verdad si es un paraíso Rico, ¿verdad? Rico ¿Qué tal la temperatura del agua? La temperatura del agua Muy fría Está fría, ¿verdad? Sí, está bien rica Pero con este calor con el que salimos Ah, sí Está bueno para que en Juegos Es para que en Juegos Es para que en Juegos Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo está el agua, mamita? ¡Belita! 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 ¡Hola, Mario! Miren los muchachos Haciendo algo de pierna Estoy visitando mi ganado Bueno, llegamos al final de nuestro paseo de hoy Les pidanse muchachos Hasta la próxima Luego de El delicioso baño Ya estoy sudando mucho Está fría el agua Pero ya estoy sudando Llegamos al final Gracias a Dios Sin ninguna novedad por el momento Hasta la próxima Un saludito Adiós, adiós Bueno ¡Nos vamos! Con cuidado por favor en el descenso El espacio El espacio Para decir que vengo estas lámparas a 35 cada una Está en color negro, gris y verde por si se les ofrece Incendiala, dame una muestra Tiene tres tipos de luces Los luces, recargable Y aprobada por mí Previene accidentes Previene accidentes Y si te cagas